Tiene cari y salada claridad, la gracia por arroba y no sabe llorar. Elegante y sincero, más fino que el coral, no entiende de dinero, solo sabe cantar. Dice por alegría, o en una solea, de toda Andalucía, de toda Andalucía, como Cadini habla. ¡Gracias! Tiene cari y muralla de cristal, su cielo es un espejo donde se mira el mar. Por la noche suspiro, por la tarde oración, cada y cuando te miro, te doy mi corazón. Saben tu alegría, a montones de sal, de toda mi Andalucía, de toda mi Andalucía, como Cadini habla. Barconcito en Arta Mar, tacita de plata fina, barconcito en Arta Mar, faro que al mundo ilumina. Con un baile y un cantar, cadimi, cadibonito, cadimi, cadibonito. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.